¿Que anda aquí por abajo o que? Se nos paso de verga la zona. Por abajo, por abajo, por abajo. Nada de cuarto raro. Nos salimos de aquí. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¡Para mano, wey! Fíjate si alguien puede. Corre, corre, corre. Corre, porque nos vamos a perder por dentro, wey. Por derecho o por aquí, wey? Yo voy todo por fuera, wey. Si, si, pero nos podíamos saber cruzar a la derecha, wey. Estaba mejor. Ya, ya, ya. Es que hay unos snipers en el techo, wey. Vamos, hay una minaya, una minaya. Ya los vi, wey. Están adelante. ¡Vamos, están adelante! Rito uno top, pendejo, wey. Tirado uno aquí en el agua, tirado uno en el agua. Let's go, wey. Me pasé de verga, wey. No mames, wey. No mames que la ganamos, wey. Si, wey. Si, wey. Wey, me chingué los tres, wey. Me chingué los tres, wey. Me chingué los tres, wey.